Llegaste con la primavera y tuve tu amistad En el verano fue distinto, sentimos algo más En el otoño hojas, en el invierno amor En el sendero de la vida, ahora somos dos Tú y yo Hay días grises y hay días tristes y hay días que hace sol Lo mismo pasa con nuestras cosas y más en el amor Lo malo siempre es fácil, lo bueno cuesta más Por eso mereció la pena Dejar a los demás Por ti La 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 A veces pienso si habré cambiado Pues noto algo en mí Quizás también habrás notado algo distinto para ti Es diferente todo viviendo con amor No hay nada mío, no hay nada tuyo Pues todo es de los dos Tú y yo Llegaste con la primavera y tuve tu amistad En el verano todo fue distinto Ya sentimos algo más En el otoño hojas En el invierno amor Y en el sendero de la vida Ahora somos dos Tú y yo 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 Tú y yo